Tras el umbral Y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Nacerme nuevo en ti En tu mirar llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Las sombras de mi soledad Volver a amar Sentir que ya Te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor que tú me das El dulce amor que tú me das Volver a amar Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar Sentir que ya Te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor que tú me das En tu mirar llenando con tu luz Y tu sombra sigue aquí Devorando mi interior Tanto tiempo que lloré Pero aún yo te quiero Y aún yo te espero Me dejaste sin razón Sin avisos, sin dolor Y aunque sé que te perdí Yo te sigo adorando Y yo sigo pensando en tu amor Y es tu sombra en mí La que me ha secado el corazón Borrando toda ilusión Borrando toda ilusión Dejando en sombras todo mi sol Y es tu sombra en mí Y es tu sombra en mí Ya sé que tú nunca volverás La herida no sanará No te puedo olvidar No te puedo olvidar Fuiste mi alma Fuiste a ver Fuiste calma en mí sufrir Y este invierno sin fina Que me envuelve en tristeza Que me deja sin fuerza Y aunque tenga a quien amar Tu recuerdo vivo está Sé que tengo que olvidar Sé que tengo que olvidar Pero cómo borrarte Si no puedo dejarte de amar Y es tu sombra en mí La que me ha secado el corazón Borrando toda ilusión Dejando en sombras todo mi sol Y es tu sombra en mí Ya sé que tú nunca volverás La herida no sanarás ¿Cómo te puedo olvidar? A tu lado supe amar Sin barrera, sin pensar Yo no sé Yo no sé Yo no sé ¿Qué pasó? Yo no sé ¿Dónde estás? Y es tu sombra en mí La que me ha secado el corazón Borrando toda ilusión Borrando toda ilusión Dejando en sombras todo mi sol Y es tu sombra en mí Ya sé que tú nunca volverás La herida no sanarás ¿Cómo te puedo olvidar? La herida no sanarás La herida no sanarás La herida no sanarás La herida no sanarás Mi vida sin tu amor ¿Cómo será? Un camino que no sabe a dónde va Solo un recuerdo del pasado Una historia que ha llegado a su final Mi vida sin tu amor Será De un amante con un roto corazón Mi vida sin tu amor Es barco en alta mar Sin puerto ni ilusión Mi vida sin tu amor No es más Que el crudo invierno de mi soledad En el silencio de la inmensidad Un alma que no encuentra su lugar Mi vida sin tu amor No es más Que un tibio abrazo Que no volverá Será la soledad Estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor No sé vivir Mi vida sin tu amor Será Un enigma Que no tiene solución Mi vida sin tu amor No es nube que se va Tu adiós se la llevó Mi vida sin tu amor No es más Mi vida sin tu amor Que el crudo invierno de mi soledad En el silencio de la inmensidad Un alma que no encuentra su lugar Mi vida sin tu amor No es más Que el tibio abrazo Que no volverá Será la soledad Estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor No sé vivir Oh 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 Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Así voy caminando en esta cuerda roja Por ir tras de tu huella convertida en sombra Por eso del amor que me negaste un día Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Llorando hasta despierto con hacerte mía Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Por amarte Es esa mi fortuna, es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Por amarte Ardiendo de deseos con cada mirada Entre los dos, hoy ha nacido el verdadero amor Te llevo aquí en mi corazón Tanta pasión, la que en aquella noche nos unió Amarte así no fue un error, te juro Más y más, más te amo Sabes que nadie te amará Como lo hago yo, mi vida Más y más, más extraño Esa ilusión que tú me das Así te imaginé, mi gran amor Vivimos un día, mi amor Más y más, más extraño Más y más, más extraño Tú me enseñaste a amar Oh, oh, oh Y estar contigo hasta el final Hoy quiero gritar Qué grande es este amor que llevo dentro Más y más, más te amo Sabes que nadie te amará Como lo hago yo, mi vida Más y más, más extraño Esa ilusión Esa ilusión que tú me das Así te imaginé Mi gran amor Más y más, más extraño Y estar contigo hasta el final Vendas así te imaginé Vendas así puedes Vendas así te imaginé Vendas así te imaginé Sí te imaginé Con el final Tenga Vendas así te imaginé Vendas así te imaginé Vendas así te imaginé Tenga Vendas så crafts ¡Suscríbete al canal! 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 Morirá, y que nunca morirá Es preciso decir Que no Cuando se tiene la herida Porque el amor de los dos Y que un beso el mejor Hoy me lastima Es preciso decir Que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rincón Del amor que hoy termina Y estoy Pidiéndole a Dios Un buen amor Que de su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí Vivir Mi sufrimiento No te olvido 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 Y así Que hoy termina y estoy pidiéndole a Dios un buen amor que dé su abrigo Y estoy buscando valor para este adiós, yo no te olvido, no te olvido Y así me quedo sin ti, me quiero morir por dentro ¿Qué será de mí vivir mi sufrimiento? ¿Alguna vez sabrás cuánto te amé? Si me ves llorar por ti 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 No te olvido, no te olvido, no te olvido, no te olvido Si me ves llorar por ti Se marchaba para no volver Fue perdiéndose en el frío del silencio No te olvido, no te olvido, no te olvido, no te olvido No te olvido, no te olvido, no te olvido, no te olvido, no te olvido Viviré sin ti y sin tu amor, soñando que mañana volverás junto a mí Será que es el destino Será que es el destino, no volver jamás Respirar el fuego de tu piel Viviré sin ti y para qué Muriendo en el deseo de tenerte otra vez Sentir que estoy muriendo por tener tu amor El fuego de un amor que un día se fue A una tarde está de gris Y sigo aquí esperándote Soñando que no habrá más agonía en mi querer Cuando llegue el día en que te vuelva a ver Viviré sin ti y sin tu amor Soñando que mañana volverás junto a mí Será que es el destino no volver jamás A respirar el fuego de tu piel Viviré sin ti y para qué Viviendo en el deseo de volverte a ver Sentir que estoy muriendo por tener tu amor El fuego de un amor que un día se fue Soledad, tan solo y tan vacío Ahora que no estás Te necesito Que estoy muriendo porque sé Que ya no puedo más Vivir sin ti y sin tu amor Soñando que mañana volverás junto a mí Será que es el destino no volver jamás Respirar el fuego de tu piel Respirar el fuego de tu piel Viviré sin ti y para qué Partiendo en el deseo de volverte a ver Discutir que estoy muriendo por tener tu amor El fuego de un amor que un día se fue No se me apachurren Oye Cristian, ¿qué te acuerdas de tu infancia? La imagen de mi madre, mi gran amor Un cariño incomparable siempre nos unió Eres mi mujer sagrada, Verónica El milagro en tu mirada no se olvidará Desde el cielo llegó Una estrella nació Muy querida y respetada Una dama iluminada de verdad Y aunque sea tan cruel el tiempo Y aunque pase tan violento Yo te llevo tan adentro Que ni la muerte no se parará Todo se tiene Nada más Mi amor Se irá No te conviene No te voy a dejar Y aunque sea tan triste Ya que te encuentro Que ni la muerte no se puede Y aunque sea tan feliz El milagro en tu mirada no se puede Que ni la muerte no se puede No te voy a jugar Porque la muerte no se puede Que ni la muerte no se puede Me dijo que en la vida hay que luchar, me enseñó que en el camino hay que saber amar. Mi sueño es adorarla por una eternidad, volver a ser el niño de ese tiempo atrás. Desde el cielo llegó, una estrella nació, muy querida y respetada, una dama iluminada de verdad. Y aunque sea tan cruel el tiempo, y aunque pase tan violento, yo te llevo tan adentro. Que ni la muerte no sepa. Todo te tiene, jamás mi amor se irá. 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 Gracias por ver el video.